Hola, estamos en lengua materna español de tercer grado y el día de hoy vamos a trabajar en la secuencia número once que está en la página ciento setenta y seis. Y esta secuencia número once comienza aquí. Trata sobre conocer el periódico y sus notas informativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta página? Vamos a hacer lo siguiente. Dice así. Conoce el periódico y sus notas informativas. En esta secuencia explorarás las secciones del periódico y elegirás una nota informativa relevante entre la información dada en los textos periodísticos. ¿Cómo se integra un periódico? Observen la siguiente imagen y comenten. Estos son conocimientos previos, no sé. No se asusten en qué es lo que van a contestar. Contesten lo que ustedes observen. Aquí está la imagen, vamos a ver las preguntas. Dice, ¿alguna vez has leído un periódico? Bueno, esta es una pregunta personal y ustedes van a contestar, obvio, sí. Perdón, van a contestar si han leído o van a contestar no, nada más. No han leído. Sí, este es sí o no. Pueden contestar sí o pueden contestar no. ¿Para qué sirve? Bueno, aquí ya es, aquí les están preguntando a ustedes para qué creen que sirve un periódico. Simplemente puede ser para informarnos. Si ustedes tienen otra respuesta, anótenla. Son conocimientos previos, sus respuestas todas son correctas. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene un periódico? ¿Qué trae el periódico? Bueno, una ayudita tiene secciones de diversos temas. Hay secciones en los periódicos. Vamos a ver qué secciones más delante. Pero si ustedes quieren anotar qué es lo que contiene un periódico, algo sencillo, anótenlo. Para ustedes, ¿qué contiene un periódico? ¿Quiénes pueden leer el periódico? No nada más los señores grandes. El periódico lo puede leer cualquier persona. Aquí hay diferentes periódicos que circulan. Hay unos periódicos que traen muchas noticias de violencia. Esos, pues, ustedes niños, traten de evitarlos. Hay unos periódicos muy amarillistas que hablan de pura violencia. Esos no conviene leerlos porque es pura violencia. ¿Dónde se puede leer? ¿Dónde pueden leer un periódico ustedes? Si me piden mi opinión, en cualquier parte pueden leer un periódico. ¿Recuerdan algo que hayan leído en un periódico? ¿Qué? Bueno, aquí ya la respuesta es de ustedes. Si recuerdan algo que hayan leído en algún periódico. Si no lo recuerdan, pues pónganle que no repuesto nada. Y si recuerdan, le van a poner sí primero. Y luego la segunda pregunta que es qué. Le ponen si han leído un periódico. Y si acuerdan de algo, ¿Sí? Si acuerdan de algo que hayan leído, le van a poner sí, coma, y luego ya le empiecen a escribir qué fue lo que leyeron. Y no recuerdan que hayan leído un periódico, simplemente le ponen que no. Aquí ya va a depender de ustedes. Cada quien va a poner su respuesta. Y niños, esta es la primer sesión de Conoce el periódico y sus notas informativas. La sesión número uno, conocimientos previos, y este video aquí lo finalizamos. Luego continuamos en el siguiente video. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.